¿Qué es el comportamiento mundial de los colectores solares, en este caso térmicos, no estamos hablando aquí de celdas fotovoltaicas, sino aplicaciones térmicas, es decir, aprovechamiento en forma de calor de la energía solar, ha sido en los últimos años uno de los mercados que ha crecido más grandemente y más rápidamente. Impulsado por varias cosas, en especial por las políticas de preocupación sobre el medio ambiente, de tratar de disminuir los consumos de combustibles fósiles que contaminan la atmósfera y que pueden agudizar el calentamiento global. De tal manera que es muy importante estudiar y ver cuáles son las mejores tecnologías que se pueden presentar o que se pueden conseguir para utilizar la energía solar. Mi nombre es Rafael Enrique Cabanillas López, soy profesor investigador de la Universidad, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora y en este caso soy responsable del proyecto de alberca solar, como lo determinamos en este proyecto demostrativo. Es distinto de otros a nivel nacional debido a que tiene la característica de conjuntar tres tecnologías distintas de colectores solares. Mi nombre es Alain Aguilar Fraga, soy investigador asociado en este proyecto y mi participación fue en el desarrollo y supervisión técnica de este proyecto solar térmico. Las tecnologías de colectores contempladas en el diseño y el estudio de este proyecto fueron los colectores plano de polipropileno, el colector plano metálico y el colector de tubos al vacío con heat pipe, el cual utiliza la energía del sol para mantener la temperatura del agua y niveles de confort para los usuarios, pues con el fin de extender la temporada de uso de la misma alberca. El periodo de uso de nuestra alberca universitaria normalmente ha sido más o menos de finales de abril hasta principios de octubre. Y el año pasado pudimos nadar hasta la primera semana de noviembre. Es algo importante ahorita para la cuestión ecológica, necesitamos producir energía limpia. Aparte es poder realizar las actividades acuáticas con mucha eficiencia. También está pensado este proyecto para que estudiantes de carreras de ingeniería relacionadas con las aplicaciones solares puedan hacer prácticas ahí, porque tiene la capacidad de modificar flujos, tiene la capacidad de intercambiar válvulas y tiene capacidad de estar monitoreando todas esas variables que están ahí. Entonces hay una página web donde se puede uno revisar, puede uno revisar qué temperaturas está, qué radiación solar se está recibiendo en ese momento, a qué temperaturas está el agua de la alberca, a qué temperaturas están saliendo los colectores, etc. Para mostrarle al público lo relativamente sencillo que es hacer un proyecto de este estilo que pueda funcionar, que pueda ahorrarnos energía, por un lado, ahorrarnos en términos de combustible, dinero, y que pueda ser utilizado no solamente en casas, en albercas, sino que en industria y en procesos productivos. Este proyecto For the Seed, con fondos de CONACYT, fue liderado por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadores del Instituto de Energías Renovables, y en colaboración con otras instituciones, en este caso con la Universidad de Sonora, pues fue el proyecto de la alberca solar. Entonces es un esfuerzo nacional por hacer más accesible la información sobre las aplicaciones de tecnología solar en el campo térmico. ¡Gracias!